Hola a todos, bienvenidos a este canal de Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara y quiero enseñarles a preparar este delicioso pan que solo tiene tres ingredientes y además no necesitan horno. Es muy saludable, súper rico y además queda muy bien con cualquier tipo de comida, por ejemplo en el desayuno o en la cena. Espero les guste, se animen a prepararlo y vamos con la receta. Necesitamos 260 gramos de harina de trigo leudante, si no tienen leudante entonces colocan los 260 gramos de harina de trigo más media cucharadita de polvo de hornear, también 250 gramos de yogur griego ojalá sin ningún sabor, media cucharadita de sal y el relleno de su preferencia, aquí yo tengo jamón de pavo y quesito amarillo o sabanero. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la harina de trigo la media cucharadita de sal, ahí vamos a agregar el yogur y esta harina como ya tiene polvo hornear entonces pues no se lo agregamos, pero ahí si ustedes no tienen harina con polvo hornear entonces colocan la harina, el polvo hornear la sal y el yogur y vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que estén bien incorporados. Aproveche este momento para invitarlos a que se suscriban a este canal, le den me gusta al video y compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y youtube muestre nuestros videos. Muchas gracias. Ahora vamos a amasar muy bien esta masita por ahí unos dos minuticos o hasta que esté bien incorporada la harina y no se nos pegue en las manos. Si ustedes quieren hacerlo también con avena lo pueden preparar, pueden utilizar la harina de avena y le colocan el polvo hornear que dije en los ingredientes. Vamos a seguir amasando hasta que la masa se despegue de nuestras manos. Si ustedes ven que la masa está muy humedad o seca lo que van a hacer es agregarle un poquito de harina de trigo o de yogur ya que eso depende de la temperatura y la humedad del lugar. Las vamos a dividir en 6 porciones porque ya de esta receta nos salen 6 panes y las vamos a aplanar un poquito y colocamos un sartén a fuego bajo, ahí si quieren le pueden agregar un poquito de mantequilla o aceite así con una brochita. Colocamos los panes, los tapamos y los vamos a dejar por 5 minutos aproximadamente. Cuando ya pasaron los 5 minutos ustedes observan que los panes ya han subido bastante, han crecido y están ya doraditos por la parte de abajo, ya han cocinado bastante, ahora lo que los volteamos los vamos a dejar por 5 minutos más asando por el otro lado, así nos van a quedar bien cocinados y súper ricos. Aquí ya están listos, los vamos a retirar para empezar a rellenarlos, ustedes como les dije los pueden utilizar para un desayuno, una cena, para hacer un desayuno para llevar al trabajo, hacen un sándwich y pues no es un pan así grasoso, sino pues es súper saludable y más si lo hacen con harina. Aquí ya los vamos a empezar a rellenar, yo lo voy a rellenar con jamón de pavo y queso amarillo sabanero, miren aquí está súper esponjoso, miren esta hermosura de pan y se deja partir súper fácil. Acá le vamos a agregar el jamón, el queso, ustedes como les dije lo pueden rellenar o acompañar con lo que más les guste en el desayuno, huevitos, aguacate, bueno con lo que más les guste y así sucesivamente vamos a rellenar todos y así vamos terminando esta deliciosa receta de pan con sólo tres ingredientes y sin necesidad de horno, espero les haya gustado esta deliciosa receta y se animen a prepararlo, miren esta delicia, hasta un próximo vídeo.